Pero sí que es verdad que existían otras mayorías. Y en eso hay ventajas y desventajas. Ventajas de la mayoría alternativa con los ciudadanos. Eso le permitía seguramente al PSOE empujar un poquito las políticas más cercanas a su posición ideal para contrarrestar a Unidas Podemos, es decir, a su sector de izquierda. Dos, a lo mejor le podía ganar terreno en el votante huérfano de centro. En el votante que antes votaba mayoritariamente a ciudadanos y ante un proceso de desmembramiento de este partido, estando pactando con ellos, podría absorber parte de esos votantes. Por lo tanto, había elementos atractivos. Elementos atractivos de la mayoría de izquierda nacionalista, con los nacionalistas periféricos. Que es una mayoría más estable a lo largo del tiempo. En el sentido en que dentro de cuatro años es muy probable que España, el que quiera formar gobierno en España, requiera del apoyo de estos partidos. No hoy, sino dentro de cuatro años. No podemos decir lo mismo de ciudadanos. Es decir, apoyarte en ciudadanos te puede resolver la legislatura, esta legislatura, pero quizás no la legislatura de la próxima legislatura. Es decir, que en realidad lo que está haciendo el PSOE, lo que ha hecho Unidas Podemos por el PSOE, en realidad es hacerle de escudero. En realidad, a lo mejor no es que el PSOE le haya impuesto esta coalición, es que le ha hecho el trabajo sucio. ¿Cuál es el trabajo sucio? Hacer que sea digerible, a base de acostumbrarnos, que el PSOE pueda pactar con estos partidos. ¿Por qué? Porque si se consigue eso, sin que haya muchos costes, algunos costes ahora, pero si se consigue eso, normalizar que el PSOE puede configurar mayorías parlamentarias con Bildu, con Esquerra Republicana, entonces tiene la vida mucho más fácil, no esta legislatura, sino las próximas legislaturas. Porque estos partidos seguirán siendo partidos que van a decidir mayorías en el Parlamento.